Victoria Medeiros es una creadora de contenido y bailarina de lip-sync que se hizo famosa por publicar sus actuaciones en su cuenta de TikTok con su propio nombre. Con más de 8 millones de seguidores en la plataforma, Victoria se ha destacado por su belleza y cuerpo escultural, publicando vídeos de baile y lip-sync en bikini y otras prendas de ropa sensuales. Antes de su fama, Victoria publicó su primer vídeo de lip-sync en septiembre de 2020 con la leyenda, Tempra Todos. Además de TikTok, también es activa en Instagram, donde comparte fotos en bikini e interactúa con sus seguidores en los comentarios. Victoria nació en Brasil y reside en Florianópolis, pero ha viajado a diversas ciudades de Brasil, como Maceió, Recife y Joao Pessoa, buscando lugares paradisíacos para disfrutar de hermosos paisajes y tomar fotos para sus seguidores. Le encanta viajar, ver películas y series, escuchar música antigua y mantenerse en forma con una rutina de ejercicios en el gimnasio. En su TikTok, que ya tiene casi 8 millones de seguidores, Victoria se destaca por sus vídeos de baile y bikini, alcanzando más de 100 millones de visualizaciones en solo 3 de ellos. A veces aparece con alguna amiga para aumentar la curiosidad de sus seguidores y utiliza un poco de humor en algunos vídeos más ligeros. Con su carisma único, cuerpo perfecto y contenido de calidad en las redes sociales, Victoria Medeiros es una influencer a seguir de cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así no te perderás de ninguno de nuestros futuros contenidos otras celebridades. Gracias por ver.